El primer canal de noticias por internet Con rato de peritajes de tránsito local, Oscar Pulisos González ¿Cuál es la estadística de accidentes automonisticos durante este periodo ocasional, esta semana que acaba de concluir? De la fecha del 14 de agosto, de las 7 horas hasta el 17 de agosto, estamos detallando los accidentes que se han registrado Tenemos 30 accidentes en total, ha disminuido notoriamente en base a que tenemos el periodo vacacional Y además es que la gente ha tomado conciencia de que los accidentes son difíciles Y que tenemos que ser un poquito más precavidos en la vía pública, tenemos que ser un víctima del motor ¿Cuál es? En cuanto a personas lesionadas, atropellos, volcaduras, ¿qué número presenta? Sí, mire, en atropellos tenemos 3 atropellos, volcaduras solamente tuvimos una Lesionadas, tuvimos 12 personas lesionadas y una persona fallecida, desgraciadamente Que fue en el accidente de la cartera de Libreña Así es, así es, una muchita por ahí de 17 años, perdió la vida, era acompañante de uno en el próximo local Lo que sí ha estado viendo es que últimamente se presenta más como causa de accidente, de exceso de velocidad Y la falta de precaución que el estado de vida Así es, así es, desgraciadamente no hacemos conciencia de que el conducir sobre los límites de velocidad Nos puede involucrar en un hecho de tránsito, en un accidente Muchas gracias